Mira, alegría, alegría Se tuvo, se tuvo la caricia Oye, ya está loco ¿Qué saben de México? Es narcoseries 2.900, quizás más Que no tienen idea de cómo es México No saben cómo me rompe el corazón Me pone muy, muy... Fonty, 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 titi, titi, fonty Auntie, Auntie Victoria Buena, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? Mucho gusto Pásenle, pásenle, bienvenidas Bienvenidas Bienvenidas, eh El único que no está haciendo nada es el productor Produciendo... ¡Ja, ja, simón! ¡Produzca rápido! ¡Produciendo unos tuits! ¡No te caigas tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos poniendo una peluca de John Kerry Pero nomás tenemos una peluca blanca Departamento de Arte ¿Dónde está la chiquita? ¡Vistuario! ¡Ah, ya sé cuál! ¡Ah, ya sé cuál! La de... La que era negro con blanco, ¿no? ¡Exacto! Me gusta mucho cómo haces reír Oye, ¿no? ¿Cómo las palabras las transformas en arte? Las palabras... Sonrises para mí Las palabras banales Transforman en arte Simples frases se vuelven... Se vuelven gaviotas Que le rizan la sonrisa al público Simples trazos un Goya ¡Ja, ja, ja, ja! Dalí ¿Qué hago? Pilla Sixtina de la comedia ¡Vale, estás nuevo! Corriendo ¡Órale, mi perro! ¡Órale, mi perro! ¡Órale, mi perro! ¡Órale, mi perro! ¡Vale! ¡Suscríbete a las 9! ¡Vale! ¡Este verano! ¡Este verano! ¡No te pierdas la nueva serie de Big Menu y Barra para Netflix! Con... Kate del Castillo como... La Señora de los Cielos ¡Con Kate del Castillo! ¡Este verano! Con Kate del Castillo como la Señora de los Cielos ¡Oh, Cielos! ¡Sí! Otra pinche serie de narcos Porque desaparecieron a los 43 Pero jamás desaparecerán Una oportunidad de negocios Próximamente Amiga... ¡Cai! ¡Perdoname! Una tortuga se ha atravesado el camino Le decía que... No queremos vivir de las sustronzas mecas Yo soy un siempre promenino Que le encanta rescatar la principessa Lo digo en serio Como mi hermano... Un bichito... Con quien nadie quiere jugar Con quien nadie quiere jugar Yo... Yo también tengo una esposa que mantener y... Y... Y se llama como... Usted... ¡Pitch! No se puede usar no pelear ¡Ah! ¡Pero déjamelo así! ¡Pitch! Bueno lo dejo porque tengo que comerme un hongo Para crecer... Porque perezo como hongo ¡Y... ¡Niño! ¡Niño! ¿Ya hiciste tu tarea? ¿Cómo que viejo pendejo? Oye... Me está insultando el niño ¡Ni estoy tan viejo, güey! Es que te faltaba... ¿Qué tienes que decirme, mi amor? ¿Qué pasa en esta casa que nadie respeta? ¿Qué pasa? ¡No es lo del hombre! No... Otra vez... Ah... ¿Qué pasa en esta casa? Ok... ¡Niño! ¿Ya hiciste tu tarea con...? ¿Cómo que viejo pendejo? ¡Óyeme! Me está diciendo... Ya no nadie me respeta aquí en esta casa... ¡Carajo, hombre! ¡Ay! ¡Déjalo, mi amor! ¡Así son los chabacos! ¡Déjalo! Tranquilo, por favor... ¡Carajo! Ya no... ¡Te interrumpe, mi imbécil! ¡No! A ver, a ver, a ver... Yo no voy a... Cantar ahí contigo... Voy a... Voy a... Voy a escribir un decálogo... ¡Ay, va este pendejo! Marco Antonio... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La muerte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A este chaparrito tiene la mano muy fría! ¡Argón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El mandalgo! ¡No tienes un hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Está checando su... ...su otro trabajo... ¿2? ¡Ah, sí, 2... 2... 2 extra, por... ¡Ja, ja, ja, ja! Este... Este... Este no. el pulso de la el pulso de la el pulso de la el pulso de la